Esta es mi corazón, esta es mi corazón, esta es nuestro corazón. Pues María, más fea, esta es mi corazón, esta es mi corazón, esta es nuestro corazón. ¡Llévatala, muestrala, llévala en tu caminar! 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 ¡Llévatala, muestrala, muestrala, llévala en tu caminar! Llévala en tu caminar Llévala en tu caminar Llévala en tu caminar